Amén. A usted el Padre Celestial. Amén. Tú que habitas aquí En medio de esta alabanza Tu presencia adoró Tú recibe el dolor Tú que habitas aquí En medio de esta alabanza Y tu presencia adoró Tú recibe el honor Y Santo, Santo, Santo es el Señor Vive para siempre Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor Vive para siempre Siempre Santo, Santo Santo, Santo Quiere escuchar en silencia adorado a Dios Vives para siempre Santo, Santo Sí, Señor Te adoramos, Señor Tu presencia Te adoramos, Jesús Tu presencia adoramos, Jesús Tu presencia adoramos, Jesús Tú que habitas aquí En medio de esta alabanza Tu presencia adoro Tú recibes el honor, dile Y tú recibes el honor Vamos adorando todos juntos, dile Y tú que habitas aquí En medio de esa alabanza, Señor En medio de esa alabanza Tu presencia adoro Tu presencia adoro Tú recibes el honor, dile Señor Y tú recibes el honor Todo juntos, dile santo, santo, dile Santo, santo, santo es el Señor Vives para siempre, dile Vives para siempre, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo es el Señor Vives para siempre, santo, santo Santo, santo, santo Vives para siempre, santo, santo es el Señor Vives para siempre, vives para siempre Santo, 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 santo Vives para siempre, santo, santo, santo Vives para siempre Santo, santo Y santo, santo Y santo es el Señor Vives para siempre Aquí más de tres personas Tienes que escucharte tu restauración Dile, santo Vámonos, que no te dé vergüenza adorar Santo es el Señor Vives para siempre Vamos, que esa adoración suba al tercer cielo Santo, santo Y santo es el Señor Y vives para siempre Santo, santo Dile, santo, santo Y santo es el Señor Vamos, iglesia, vamos, vamos, iglesia Yo voy a adorar juntos a ustedes, vamos Vives para siempre No lo estamos haciendo para el Rey del Rey Y Señor de señores No lo estamos haciendo para el hombre Vamos, vamos, vamos a decirle Y santo, santo Dale lo mejor a Dios Vamos, dale lo mejor a Dios No importa, no importa cómo cante Solamente adorale Vives para siempre Santo, santo Maduro, maduro, maduro Dile Santo, santo, santo Santo es el Señor Vives para siempre Santo, santo Santo es el Señor Jesús Él está aquí Él está aquí, Él está aquí Iglesia Él está aquí, iglesia Él está aquí, Él está aquí Su presencia se está moviendo aquí Su presencia está aquí Está aquí su presencia Cierra tu vista y adora a Dios Cierra tu vista Consenta, dile Señor He venido aquí a adorarte, Señor Dile Señor Gracias por ese milagro Gracias por ese milagro Dice, abre tu boca Dile gracias, Señor Por ese milagro Te preguntarás ¿Qué milagro? ¿Sabes cuál es el milagro Que hizo hoy en tu vida El Señor? Darte la vida Ese es el mejor milagro Ese es el mejor milagro Que puede haber Yo cada vez que me levanto Le digo, gracias, Señor Por el milagro Que has hecho en mi vida Porque es un milagro Del Señor Estar adorando En esta casa Amén Con vida Con salud Vamos a seguir adorando Dile hecho dentro Este lugar